¿Por qué decidiste retirarte del proyecto de Pepe Problemas? Esa es una respuesta complicada, mi rayo. Mi rayito vallecano. Esa es una pregunta sencilla con una respuesta complicada porque han pasado años, güey. Sí. Entonces he cambiado y me he dado cuenta de varias cosas. Claro. Te voy a ser honesto. Me... Cuando yo ya estaba en el ocaso del proyecto de Pepe Problemas, su audiencia ni de pedo estaba en el ocaso, güey. Estaba hasta arriba, güey. Sí. Creo que me fui en mi mejor momento en el sentido de... Mis últimos videos fueron de un millón de vistas en la semana que lo saqué. O sea, ya empezó a ser más así, güey. Pero yo ya sabía que iba para afuera, güey. ¿En qué sentido? Yo ya veía venir el internet que se venía rayo. Claro. El que tenemos hoy en día. El que tenemos. Bueno, en lo que se convirtió en lo que tenemos hoy en día. O sea, yo ya empecé a ver que mi lugar con mi comedia era... Tenía una fecha de caducidad. Claro. Hooks me lo decía. Me lo decía ya en los últimos videos. Me decía ya no hay que pasarnos tanto de verga. Ya no hay que pasarnos tanto de verga. Para mí eso es que mi propio socio me esté censurando ya porque el sistema está cabrón. Yo ya me las empecé a oler. Me las empecé a oler. Y dije, güey, con esta comedia que es la que me gusta, que es la directa, que es la sincera, que es la no censurada, no voy a llegar ya lejos en esta plataforma, güey. Claro. Entonces hablé con Hooks, güey. Siempre dijimos que lo íbamos a dejar. Que no íbamos a hacer el ridículo después de nuestro tiempo. Que no lo íbamos a hacer por dinero. Que Pepe Problemas no iba a ser una ubrec a la cual pudiéramos sacarle toda la vida, dejarla seca, güey. Siempre tratamos el proyecto con mucho respeto, güey. Entonces, unos tres meses antes, cuatro meses antes de esos últimos videos, yo por fuera hablaba con Hooks y le decía, güey, hay que planear la salida, güey. La salida. Y los dos estábamos tripeados. No te digo que hoy haría lo mismo, ¿eh? Los dos estábamos tripeados con estar envueltos en este proyecto, güey. Y era como la salida, güey. La pelea. Siempre te dije que te iba a romper tu madre, ahora te voy a romper tu madre, güey. La pelea, güey. Ahí está. Nos vamos, güey. Pum. Y me fui, güey. Y aquí es donde viene, güey. Eso es lo que he dicho toda mi vida, ¿no? O sea, mi contenido tenía caducidad, güey. Yo ya venía a venir este pedo censura, este pedo... Está culero, ¿no? No quepo ahí. Yo sé distinguir muy bien donde no soy bien recibido, güey. ¿Sabes? Y ya en ese YouTube ya no era bien recibido. Pero también Luisito, de nuestro propio equipo, güey, puso los estándares muy familiares. Sí. O sea, abrió esa brecha como de, güey, ya nos están viendo niños en toda Latinoamérica. Y la verga, no, no, espérate. Este güey está hablando de mamar culo. Claro. Sí me entiendes, güey. O sea, ya yo veía venir ese pedo, güey. O sea, ya yo veía venir ese pedo.